¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Pororo! ¡Popi será ágil! Pororo y sus amigos están en casa de Lupi. Parece que Lupi hizo comida deliciosa para todo el mundo. ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Lupi! ¡Date prisa! ¡A comer! ¡De acuerdo! ¡Ya voy! ¡Ay, no! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¡Con cuidado! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep! ¡Guau! ¡Petty! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Eso no fue nada! ¡Petty! ¡Eso fue genial! ¡Muy asombroso! ¡Muchas gracias! Bobby admiraba a Petty por ser rápida y ágil. ¡Quiero ser muy hábil como Petty! ¡Estuviste asombrosa! ¡Por favor, basta! Petty estuvo asombrosa, ¿no lo crees? ¡Muchas gracias! 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 ¿Crees que yo pueda ser ágil como Petty? ¡Ah! ¿Quieres ser como Petty? ¡Claro! ¡Te ayudaré! ¡Ay! ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! A ver... ¡De acuerdo! Primero, intenta copiar lo que Petty hizo. ¿Copiarle? ¡Sí! Cuando lance la pelota, tú la atrapas así. ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Atrápala! ¡La tengo! ¡Aquí va otra! ¡La tengo! ¡Y otra! ¡Otra mas! ¡Ok! ¡Otra mas! ¡Y otra mas! Tienes que esforzarte más, Pubby. ¡Concéntrate! Ay, disculpa. Me voy a esforzar más... ¡Atrápala! ¡Las tengo! Esto no funciona. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ah, claro! ¿Tienes otra estrategia? Estoy seguro de que Petty tiene un entrenamiento secreto. Y lo voy a averiguar. ¿Entrenamiento secreto? ¡Sí! Entonces, Pobby y Harry fueron a casa de Petty. ¡Pety! ¡Hola! Hola, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, vinimos a ver tu entrenamiento secreto. ¿Mi qué? ¡No! Solo vinimos de visita. Bueno, entonces pasen. Tomen asiento. Bueno. Solo denme un segundo. Quiero terminar de limpiar. ¿Limpiar? Yo te ayudaré. ¡No, no, no! ¡Esperaremos! ¡Hay que ver su entrenamiento secreto! ¡Oh! Terminaré pronto. La, 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 la. La, 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 la. Solo está limpiando. ¡Shh! ¡Espera, Pobby! La, la, la. ¿Ah? ¡Ah! 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 Organizarlos por ti. ¡Ah! ¡Pobby! ¡Pero no sabes cómo! ¡Ay! ¡Debemos verla entrenar! ¡Ah! ¡Aah! ¡Petty, creo que deberías hacerlo tú! ¡Ja! ¡Ja! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es un entrenamiento secreto! ¡La, la, 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 la! ¡Petty! ¿Eh? Algo surgió y debemos ir a casa. ¡Pubby, tenemos que irnos! ¿En serio? Ya casi termino de limpiar. Lo siento. Bueno, cuídate mucho. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pubby, ¿viste eso? ¿Qué? Su entrenamiento secreto es limpiar. ¿En serio? ¿La viste pateando a la muñeca y lanzando y atrapando los libros? Sí. ¡Así, entrena! ¿Ah? ¡Ya! ¡Es esto! ¿Entiendes? ¡Oh, claro! Sí. Pondré esto aquí. ¿El balón? Mmm... ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso, Pubby? ¡Espuérzate más! ¡Ah! Mmm... Usaré ese. ¿Ah? Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Oh! Harry, ¿estás bien? Hmm... Mmm... Debe haber una manera. ¡Oh! ¡Sí, claro! ¿Crees que es una buena idea, Harry? Betty debe tener un método de entrenamiento secreto que no nos ha enseñado. ¿En serio? Esta vez voy a ir solo y observaré. Tal vez a Petty no le guste eso. ¡Descubriré su método secreto! ¡Ya verás! ¡Harrie! Harry fue a escondidas a casa de Petty. A ver... ¡Terminé! Ok, ¿qué debería hacer ahora? ¡Es hora de divertirme! ¡Hey! ¿Ese es su método secreto? Por oro se 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 apareció. Buen, buen, buen día a ti y a todos aquí. Todo el mundo se saluda, alegre así. Ahora saluda a ti también. ¡Ahora sé su secreto! ¡Aquí voy! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Volviste! ¡Conozco su secreto! ¡Su secreto era este! ¿Ok? Hay algo diferente. ¡Pero si quieres ser ágil, debes bailar! ¡Bobby, empieza a bailar! ¿Bailar? ¡Sí! ¡Así! ¡Así! Uh, muy bien. ¡Mati! 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 ¿¡Mati! ¿Qué están haciendo? ¡Lupi! Y... también Petty. ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿No oyeron que los llamaban? ¿Bueno? Solo estábamos haciendo un entrenamiento. ¡No! ¡Solo estábamos bailando! Así, bailando. Oigan, ¿quieren ir a jugar a la colina? ¿A la colina? ¿Por qué? Nuestros amigos hacen muñecos de nieve. Vamos a ver. Eso suena divertido. Vayamos, Harry. ¡No, no podemos! Pobby, debes entrenar para que seas más ágil. Harry. Bueno, pero tienes que entrenar más después. Gracias, Harry. Así que Lupi, Petty, Pobby y Harry fueron a la colina. Crunk, eso se ve bien. Pero mi muñeco de nieve es más genial, ¿no? ¿Llamas a eso genial? Muy bien, el que hice es realmente genial. Promedio. Este también. No cabe duda que el mío es mejor. ¿Qué? ¿Qué hay de este? Es mi muñeco de nieve. ¿No es genial? ¡Guau! El tuyo está muy lejos para que lo vea. ¿Sí? ¿No puedes verlo? Entonces lo acercaré más. ¡Mira! ¡Es enorme! Dijiste que no podías verlo. Sí, sí. No puedo verlo. Ya voy, ya voy, ya. No puedo verlo. Ah. ¡Ah! 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 Estoy cansado. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Todos suban a mi espalda! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Va a aplastarnos! ¡Resistan! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esquivamos la bola de nieve! ¡Ah! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ah! ¡Pobby, gracias! ¡Gracias a ti! ¡Estamos bien! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me alegra que nadie saliera herido! ¡Oigan, chicos! ¿Se encuentran bien? ¡Estamos bien, gracias a Pobby! ¡Fue muy veloz y súper ágil! ¡Ay, cielos! ¡No! ¡Tú fuiste muy ágil! ¡En serio! ¡El entrenamiento secreto funcionó! ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Un aplauso para Pobby! ¡Pobby, fuiste muy ágil! ¡Pobby, fuiste muy ágil! ¡Sin importar lo que pase, siempre podemos depender de nuestro amigo Pobby! ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos juntos! ¡Pobby, fuiste muy ágil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Pororo! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Pororo! ¡Ya me dejaste bien! ¡Voy a columpiarme un poco más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pororo no quiere compartir! ¡Déjame subir! ¡También quiero columbiarme! ¿Qué fue eso? ¡Déjame subir! ¡Pororo! ¡También quiero subirme! ¡Quiero subir también! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Es un pez! ¡Te voy a atrapar! ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Te engañé! ¡Eddie, tú! ¡Qué divertido! ¡Eddie! ¡Hé!? ¡Oh! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ha! ¡Ah! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¿Dónde está Pororo? ¡Oh, no! ¡Eddie está realmente enojado! ¡Pororo! ¡Alto ahí! ¡Pororo! ¡Páralo! ¡Te di! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Teddie! ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Qué divertido! ¡Lupi! ¡Déjame subir! ¡Oh, aquí están! ¡Ustedes siguen! ¡Ahora es tu turno, Crunk! ¡Cronk, crunk! ¡Deja que yo te empuje! ¡Cronk, crunk! ¡Aquí vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pororo, Eddy! ¿Lo ven? Si comparten, todos podemos divertirnos. ¡Muy bien! Perdón por no compartir, Eddy. No pasa nada. Yo también lo siento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, se ve muy divertido! ¡Ahora es tu turno, Eddy! ¡Gracias! ¡Pororo y sus amigos compartieron el columpio al turnarse! ¡Cronk, crunk, 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 crunk! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Está listo! ¡Perfecto! ¡Ahora hay que probarlo! ¡Paso dos y tres! ¡Con eso debería bastar! ¡Dime quién es el mejor! ¡Dime quién soy yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí soy yo el mejor! ¡Uh, uh! ¡Soy el mejor inventor! ¡Uh, uh! ¿Qué estás haciendo? ¡Cierto! Estaba haciendo mis ejercicios. Uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Vamos a jugar con los amigos! ¡Buena idea! Ajá. ¿Ah? Quizá debería llevar esto. Muy bien. ¿Qué es eso en tu cabeza? ¿Esto? No es nada. ¿Por qué no vamos a casa de Pobby? Ok. Eddy y Ruby fueron a la casa de Pobby. Bajo el gran mar azul. En algún sitio muy abajo. Vive la ballena más grande que vi. Achú, achú. ¡Basta! Es que así no se canta. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Así no se canta. No, es cierto. Fíjate. La ballena más grande vive ahí. Vive la ballena más grande que vi. ¿Así? No, lo haces muy mal. Ok. Escucha con atención. ¡La ballena más grande! ¡Pobby! ¡Harry! Hola, chicos. Soy yo, Eddy. Yo también vine. Hola, chicos. Vinieron justo a tiempo. Vamos, pasen, chicos. Ah... Bueno. Bobby y yo estamos practicando cómo bailar. Bailemos juntos. ¿Bailar? Muy bien. Sigan mis movimientos. Bajo el gran mar azul. En... Vamos, bailen conmigo. Bajo el gran mar azul. En algún lugar. En algún sitio muy abajo. Eddy, Roddy, bailen conmigo. En algún lugar abajo. ¡Alto! Ay, así no es como se hace. En algún sitio muy bajo. Ahora ustedes. Bajo el gran mar azul. Muy abajo. Bien hecho, así es. Vive la ballena más grande del mundo. Bailar es divertido. Pero, ¿por qué no vamos a jugar con Pororo ahora? ¿Quieres jugar con Pororo? Suena divertido. Hagamos eso. ¿Está bien? Y así, estos amigos decidieron ir a la casa de Pororo. ¿Qué estarán haciendo Pororo y Krong? Krong, grong, 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 grong. ¡Mark cerca! ¡Gong, grong! ¡Gro, grong! ¡Gro, grong! ¡Cram! 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 ¡Pororo! No contesta nadie. Quizás salió afuera. ¿Y si lo llamamos otra vez? ¡Pororo! ¡Cram! Con que sí había alguien. ¡Cram! 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 Pororo, está dormido! ¡Cram! Cronk tiene una pluma. ¡Y está dibujando en la cara de Pororo! ¡Cram! 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 ¡Hola, chicos! ¡Vinieron! ¡Pororo! ¿Quieres ir a casa de Lupi a jugar con ella? ¿Jugar con Lupi? ¡Eso suena genial! ¡Pororo y sus amigos deciden ir a jugar a la casa de Lupi! ¡Vamos más rápido! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ey! ¡Chicas! ¿Están bien? Sí, creo que estoy bien. ¿Y yo? ¿Bobby, te sientes bien? Sí, creo que también estoy bien. Esperen. ¿Qué es eso? ¡Es Tontong! ¡Tontong! ¡Mis amigos! ¿Qué habrá pasado? ¡Hola, Tontong! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué están haciendo aquí afuera? Lupi y yo montamos la moto de nieve. ¿Eh? Pero se rompió, así que ya no la podemos usar. Oh, ¿eso es todo? Puedo arreglarlo todo usando mi magia. Le ponemos esto. ¡Gurigurí, Tontong, Tontong! ¡Gurigurí, Tontong, Tontong! ¡Arréglala, Tontong, Tontong! ¡Guau! ¡Esa magia fue muy fácil! ¡Vamos, manéjala! Ok. ¿Podemos usarla otra vez? Por supuesto que pueden. ¡Gurigurí, Tontong, Tontong! ¡Gurigurí, Tontong, Tontong! ¡Arréglala! ¡Guau! 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 ¡Esto es increíble! ¡Gurigurí! ¡Gurigurí! ¡Guau! 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 ¡Eso fue increíble! ¡No, de nada, chicas! ¡Oye, Tontong! ¡Oh! Me preguntaba si podrías hacer un avión con tu magia. ¿Con qué un avión? Por desgracia, no puedo hacer un avión. Pero puedo hacer que tú vueles por el aire. ¿En serio? ¿Puedes hacer que yo vuele? ¿De verdad? Sí. Muy bien. Entonces hazme volar ahora. Ok. ¡Guri, guri, tong, tong, tong! ¡Guri, guri, tong, tong, tong! ¡Vuela! ¡Oh! 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 ¡Guri, guri, tong, tong, tong! ¡Velocidad! ¡Dolió! Ahí estás. ¿Qué es eso? Esto no es nada. Si quieren pueden venir a mi casa. Tengo algo que mostrarles, chicos. Entonces, todos fueron a casa de Eddy esa mañana. Listo. Ya está. ¿Qué es eso, Eddy? Se los mostraré. Solo vean. Paso dos y tres. Con eso debería bastar. ¡Ese es Eddy! ¡Ese es Eddy! ¡Eso es el mejor inventor! ¡Soy el mejor inventor! ¡Edy! ¿Qué estás haciendo? Cierto. Estaba haciendo mis ejercicios. No. Y dos, y tres, y cuatro. ¡Eddy! ¿Qué estás haciendo? No sabía que se saba con eso. Bajo el gran mar azul. ¡Vamos! ¡Bailen conmigo! ¡Bajo el gran mar azul! ¡Bajo el gran mar azul! Rony, se están riendo porque no bailaste muy bien. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y si seguimos viendo el video? Con que sí había alguien. ¡Oh! ¡Sí eres tú, Cron! ¡Cron! Como siempre, nadie puede ser el gran mar azul. ¡Cron! 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 Pero esperen, todavía no se termina. ¡Guri, gri, tong, tong, tong! ¡Arréglala! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Sigan viendo! Eso es cuando Eddy se convirtió en globo. ¡Uy, burí, tong, tong, tong! ¡Velocidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Oh, Cron! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo pudiste rayarme la cara así? ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¿Te vas a escapar? ¡Cron! ¡Ey, ey! ¡Alto ahí! ¡Oh, Cron! ¡Deja de escaparte! ¡Ororo! ¡Cron! ¡Cron! ¡Ororo y Cron corrieron un rato por la casa de Eddy! ¡Ay, cielos! ¡Miren cómo corren! ¡Cron es un chico muy travieso, ¿no es así? Hoy presentamos Aventuras en la Isla del Verano Parte 2. ¿Podrán Pórodo y sus amigos cruzar a salvo el río? ¿Ahora cómo cruzaremos? ¡Es terrible! ¡Cronk! 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 ¿Qué haces, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Podemos cruzar columpiándonos! ¡Cronk! ¿Es seguro? No lo sé. ¿Pero quién cruzará primero? ¡Juguemos piedra, papel o tijeras! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Piedra, papel o tijeras! Supongo que voy primero. Ok. ¡Aquí voy! ¡Tú puedes, Pórodo! ¡Cronk! ¡No se preocupen, chicos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Lo logré! ¡Cronk! ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¡Cronk! 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 ¡Muy bien, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! Supongo que sigo yo. ¡Ten cuidado, Lupi! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, Lupi! ¡Cronk! 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 ¡Poco! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Soportará mi peso? De acuerdo. Hay que hacerlo. ¡Aquí voy! ¡Está resistiendo! ¡Cronk! ¡Cronk! Lo siento, amigo. ¡Date brisa, Pofi! ¡Oh! ¡Se me olvidaba! ¡Oh! ¡Son ustedes! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Cronk! ¡Lo logré! ¿Estás bien, Pofi? ¿Estás bien, Pofi? ¡Cronk! 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 Deben haberse desmayado por ti. ¡Cronk! ¡Qué bueno que pesas mucho, Pofi! ¡Cronk! Supongo. Veamos cómo le va a Eddie y a los demás con el árbol. ¡Con fuerza, chicos! ¡No se mueve! ¡Nunca más podremos volver a casa! ¡Tribbit, tribit, canta a los monos y esta es su canción! ¡Conozco esa canción! ¡Harry! ¡A dónde vas! Cuando escuchen esa canción, vengan todos ya. De día y de noche, los monos cantarán. ¡Conozco! ¡Hola, Harry! ¿No nos vas a presentar? ¡Claro! Ellos son Eddie, Robby y Betty, mis amigos. ¡Hola! ¿Pero qué están haciendo aquí? Aquí vivimos, Harry. La isla del verano. ¿Qué? ¿Estamos en la isla del verano? ¡Cielos! ¡Estamos en la isla del verano! ¡Hace mucho que no cantamos juntos! ¿Lo hacemos? ¡Ok! ¡Ribbit, ribbit, canta a las ranas y esta es su canción! Cuando escuchen esta canción, vengan todos ya. De día y de noche, los monos cantarán. ¡Ahora todos! De día y de noche, los monos cantarán. ¡Oh, es cierto! Tenemos que reparar el bote. Si tienen que arreglar un bote, necesitarán madera. ¡Acabo de recordar que una tormenta derribó unos árboles! ¡Perfecto! ¡Es por acá! ¿De verdad? ¡Vamos a ver! ¡No hay acuerdos! ¡Wow! Creo que este servirá. ¡Vamos a rodarlo juntos! ¡Muy bien! ¡No llegaremos a la playa! Tiene que haber una mejor manera de moverlo. Tiene que haber una mejor manera de moverlo. ¡De hecho, sí la hay! ¡Ajá! ¡Llevémoslo por allá! Pero la playa está al otro lado. Mientras tanto, ¿podrían los demás conseguir comida? ¡Están demasiado altos! ¡Si Ronnie estuviera aquí, podría alcanzarlos con más fácilmente. ¡Así es! ¡Cronk! 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 ¿Qué es eso? ¡Debe ser un elefante! ¡Un enorme elefante apareció de repente! ¡Cronk! 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 ¡Chicos, no lo veo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Resiste! ¡Cronk! ¡Baja, Cronk, inmediatamente! ¡Así es! ¡Devuélvenos a nuestro amigo! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¿Te hiciste daño? ¡Está bien, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿El elefante y tú ahora son amigos? ¡Oh! ¡Páraron! ¡Oh! ¡Pesó mucho! ¡Cronk, Cronk! ¡Wow! ¡Es tan alto! ¡Oh, los cocos! ¿Creen que el elefante nos ayude? Vamos a pedírselo. Su trompa llegará fácilmente hasta ellos. ¡Oye, elefante! ¿Podrías, por favor, recoger fruta? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Vaya, asombroso! El elefante recogió algunas frutas para sus amigos. ¡Muchas gracias! ¡El elefante usa su trompa como manos! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Crees que la trompa del elefante es como los brazos de Roddy? ¡Cronk! ¡Tienes razón! Estoy cansado. ¿Por qué nos trajeron hasta acá? ¡Porque la corriente llega hasta el mar! ¡Podemos subirnos a él directo hasta la playa! ¡Wow! ¡Parece divertido! ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Vámonos! ¡Bien! Los amigos van por la corriente hasta la playa. ¡Haz un baño y mucho ardor! ¡Me voy para Luisiana para ver a mi amor! ¡Llegué hacia la cama! ¿Por qué vamos tan rápido? ¡Porque hay cascadas adelante! ¿Qué? ¿Cascadas? ¡Oh, no! ¡Tenemos que rimar hacia atrás! ¡Oh, no! ¡Te ayudo! ¡Relájense! ¡Será divertido! ¡Woo-hoo! ¿Qué fue eso, Eddy? ¡No lo sé! ¿Escucharon eso? No, no escuché nada. ¡Qué raro! ¡Kronk, Kronk! Tienes razón. A los chicos les encantará. ¡No! ¡Lo logramos! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Qué? Yo también me divertí. ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Hay que reparar el bote! ¡Sí, esta va bien! Eddie y su grupo regresaron a la playa y repararon el bote. Creo que eso es todo. ¡Un elefante! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Es un elefante de verdad! ¡Sí! ¡Y es nuestro nuevo amigo! ¡Cronk! ¡Así es! Gracias al elefante conseguimos comida. ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Y nosotros reparamos el bote! ¡Los monos nos ayudaron! ¡Hola! ¡Me alegra tanto! Finalmente podremos ir a casa. ¡Pero qué triste hacerse de inmediato! ¿Y si jugamos un poco antes de irnos? ¡Cronk! 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 ¡Bien! ¡Suenas divertidos! ¡Cronk! 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 ¡Crank, Crank! ¡Mira a Bobby! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? Hororo y sus amigos la pasaron genial en la isla del verano. Gracias, amigos. ¡Nos divertimos mucho! ¡Adiós! ¡Crank, Crank! ¡Crank, Crank! ¡Regresen pronto! ¡Seguros! ¡Adiós! ¡Adiós! Tristemente, es hora de volver a casa. Hasta luego, amigos de la isla del verano. Pronto nos volveremos a ver. ¡Crank, Crank! ¡Crank, Crank! ¡Crank, Crank, Crank! ¡El auto extraño! En esta tarde despejada, ¿qué está haciendo Eddy? ¿Dónde está ese libro? Estaba por aquí... ¡Ah, lo encontré! ¡Ah, lo encontré! ¿Qué debería hacer hoy? ¿Un auto? ¿Un auto? ¡Cierto! ¡Eso es lo que quiero! Pororo y Crank van a la casa de Eddy. ¡Eddy! ¡Sí, pasen! ¡Hola! ¡Crank! Eddy, ¿qué estabas haciendo? ¡He estado trabajando en un nuevo juguete! ¿Un juguete? ¡Crank, Crank, Crank! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Ya quiero subirme! ¡Crank! Voy a llevarlo al parque. ¡Crank, Crank! ¿Al parque? Si lo llevo allá, todos podrán subirse. Ahora una última cosa. ¡Yo lo llevaré por ti! ¿Qué? ¡Crank, Crank! ¡Pororo! ¡Qué cansado! ¡Crank, Crank! ¿Me estabas siguiendo? ¿Qué sucede? ¡Detente! ¡Oh, no! ¿Dónde está Pororo? ¡Crank, Crank! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! Pororo desapareció con el juguete. No puede ser. ¿Qué deberíamos hacer? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Lupi! ¡Pororo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Lo siento! ¡No puedo detenerme! ¡Qué divertido! ¡Es Pobby! ¡Hola, Pobby! ¿A dónde vas? ¡Hola, Lupi! ¿Voy de camino a pescar? ¡Oigan! ¿Vieron a Pororo? No, no lo vi. Acabo de verlo. Parecía que iba en un auto y se fue en esa dirección. ¿En serio? ¡Vamos a encontrar a Pororo! ¿Qué es ese sonido? ¡Tenemos que salvar a Pororo! ¡Oh, sí! ¡Pororo! Pororo, eso fue muy peligroso. Gracias, Pupi. Pororo, ¿estás bien, Pororo? Sí, pero, Eddy, creo que tu juguete se rompió. Tranquilo, está bien. Haré uno nuevo. Solo me importa que no te lastimaras. Lo siento. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿En verdad puedes prometernos eso? ¡Por supuesto! Pororo apenas logró escapar del peligro. Él prometió que en el futuro será más cuidadoso. Hoy presentamos la valiente aventura de Eddy. Pororo y sus amigos están jugando en el agua. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya, que tienes puesto! Este es mi nuevo traje de buceo. ¡Es súper rápido! ¡De verdad que sí! ¿Qué tan rápido puede ser un traje de buceo? ¿Ah, sí? Pues te reto una carrera. ¡Acepto! Te enseñaré cuán rápido soy. Pororo y Eddy deciden hacer una carrera de natación. ¿Ven esa pelota de allá? El primero que llegue es el ganador. Está bien. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! Uno, dos. Uno, dos. Eddy, ¿no vas a salir? Tengo tiempo de sobra. Muy bien. Ya debo irme. ¡Vaya! Voy por ti, Pororo. ¡Aquí voy! ¡Nos vemos luego! Lo de este dije que te ganaría. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Ganaste, Eddy! ¿Qué les parece? Rápido, ¿cierto? Ni siquiera podrías nadar si no tuvieras ese traje de buceo. ¿Qué le dices? Pues es cierto. ¡No prometes, chicos! Como sea, ni que nadar fuera tan difícil. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo intentas? Está bien. ¿Crees que no lo haré, Pororo? ¡Mírame! ¡Oh, eso haré! ¡Aquí voy! ¡Tengo miedo! ¿Qué debo hacer? ¡Eddy! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Rody me dijo que le reparara algo! ¿Cierto, Roddy? ¿Lo hice? Lo lamento, pero tengo que irme. ¡Vamos, Roddy! ¡Está bien! Te vas porque tienes miedo. ¡Claro que no! ¡Cualquiera puede aprender a nadar si practica lo suficiente! ¡Ya lo veremos! Creo que Eddy está muy molesto. ¡Fueste muy duro con él, Pororo! ¡No, no es cierto! Al día siguiente, los amigos se reúnen en el parque. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddy? Fue a practicar natación. ¿A practicar natación? Sí. Se fue temprano en la mañana. ¿Eddy se fue a nadar solo? ¿Quieren ayudar a Eddy a nadar? ¡Claro! ¡Vamos! ¿Tú vienes, cierto, Pororo? ¡No! ¡No! ¡Pororo, nunca podrás vencerme! ¡No! ¡No iré! Eddy puede practicar todo lo que quiera. ¡Pororo! Veamos cómo le va a Eddy con la natación. ¿Por qué no reté a una carrera? ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo lograrlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Olvídalo! ¡No puedo hacerlo! Mejor me voy a casa. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte a aprender a nadar, Eddy. ¡Sí! ¿Cómo vas hasta ahora? Ah, justo estaba por comenzar. ¿De verdad? Pues, vamos al agua. ¡Muy bien! ¡Esperen! Chicos... ¡Entra, Eddy! ¿Saben qué? Creo que debería calentar primero. ¡Uno, dos! 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 ¿Cuánto más vas a calentar? ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Ya entra en el agua! ¡No quiero que me dé un calambre! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Tus brazos! ¡Inténtelo! ¿Ah, sí? ¡Buen trabajo! ¡Crépida! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ebby! ¡Así es! ¡Buen trabajo! ¡No estoy listo! ¡Ebby, el agua está baja aquí! ¡Ebby! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Solo haz lo que practicaste! ¡Aquí voy! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! ¡Estás bien, Eddy! Lo intentaré otra vez. ¿Bien? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! Eddy practicó todo el día, pero no mejor aún. ¡No, no, no! Eddy, se está haciendo tarde. Continuemos mañana. Sí, me está dando hambre. Está bien. Oigan, chicos, preparé algo delicioso para comer. ¡Maria! ¡No podemos esperar! ¿Qué vas a preparar, Lupi? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Suena genial! ¡Te vas porque tienes miedo! Oigan, chicos, voy a ir a practicar un poco más. Ustedes sigan sin mí, ¿bien? ¡Eddy! ¡Oh, qué buen superhéroe! Me pregunto cómo le estará yendo a Eddy. ¡Oh, vaya yo! ¡Cronk! ¿Cómo estuvo la práctica, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Eddy se paraliza cada vez que se mete al agua? ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Está nadando solo a esta hora? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Voy a salir por un minuto! Muy preocupado, Pororo fue al océano a buscar a Eddy. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Vamos, detengo! ¿Te encuentras bien, Eddy? No, Pororo, lo intenté, pero no sé nadar. ¡Oh, Eddy! Tienes razón, Pororo. No puedo nadar sin un traje. ¡No, Eddy! No volveré a nadar nunca más. ¡Lo harás, Eddy! Cuando te concentras, puedes lograr lo que sea. Es igual con la natación. ¡Concéntrate! ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Yo voy a ayudarte. ¡Pororo! ¡Lo lograremos! Muy bien. A la mañana siguiente... ¡Eddy! ¡Cronk! ¡Es hora de que practiques! ¡Cronk! ¿Voy a practicar en eso? No, todavía no. Primero, en esta cubeta. ¡Cronk! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estás acostumbrando al agua. No se siente mal, ¿verdad? ¡Cronk! ¡Cronk! Sí. Muy bien. Vayamos al próximo nivel. ¡Cronk! ¿Próximo nivel? ¿Qué tal está? ¿Te sientes cómodo? ¿Están seguros de que esto me va a ayudar a nadar? ¡Por supuesto! Solo confía en mí. Además, traje a mi amiga. ¡Cronk! ¡Espere! ¡Esto es parte del entrenamiento. ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Ahora estamos en el último nivel! ¡Entra en la piscina! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Oh, no es tan malo! ¡Cronk! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Solo juega y diviértete! ¡Cronk! 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 ¡También los mojaré! ¡Cronk! Y finalmente se siente más cómodo en el agua. ¡Por aquí! ¡Metámonos al agua! ¡Cronk! ¡Alguien, chicos! El océano aún me da un poquito de miedo. ¿De verdad? Sí. ¡Cronk! ¡Dame tu brazo! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡Eddie, ven acá! ¡Cronk! ¡Acuéstate aquí! ¿Así? Ahora, cierra los ojos. ¿Cerrar mis ojos? ¡Hazlo! ¡Cronk! ¡Cronk! Muy bien. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera flotando en una nube. Se siente muy bien. ¡Abre tus ojos, Eddy! ¡Cronk! ¿Por qué me soltaron? ¿Estoy flotando en el agua? ¡Sí! ¡Cronk, Cronk! ¡Guau! ¡Estoy flotando en el agua! ¡Al fin vuelvo a hacerlo! Al día siguiente, Eddy le pide a sus amigos que vengan al océano. ¡Damas y caballeros! ¡Eddie les mostrará sus increíbles habilidades de nado! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Bien, Eddy! ¡Puedes flotarlo! ¡Miren con cuidado! ¿Qué está haciendo Eddy? ¡Shh! ¡Seamos pacientes! ¡Genial! ¡Eddie puede flotar en el agua! ¡Gran, gran! ¡Qué genial, Eddy! ¿No se los dije, chicos? Una vez que me concentro en el agua... ¡Eddie! Eddy valientemente intentó nadar. Esperemos que un día lo logre. ¡El ataque de Hijo de Tron! En esta mañana despejada, ¿qué hace Pororo? ¡Huelen muy bien! ¡Espero que les gusten a mis amigos! ¡Qué deliciosas! ¡A todos les encantarán! ¡Ronk, despierta! ¡Nuestros amigos llegarán pronto! Está muy dormido, ¿no es así? Las galletas saben mejor... ...cuando las comparten. ¡Ronk, cron, cron, cron! ¡Ronk, cron, cron! ¡Mmm! ¡Ronk, cron! ¡Oh, oh! Creo que algunas de mis galletas desaparecieron. ¡Qué extraño! ¡Pororo! ¡Ya llegaron! ¡Hola, Pororo! Horneé unas galletas para comerlas con ustedes. ¿Galletas? ¡Wow! ¿Dónde están mis galletas? Pororo descubrió que todas sus galletas desaparecieron. ¡Kronk! ¿A dónde se fue? ¡Kronk! ¿Qué sucede, Pororo? ¿Dónde está Kronk? ¡Kronk! ¿Dónde está que escondiste? ¡Kronk! 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 A Kronk le dio hipo por comerse muy rápido las galletas. ¿Qué le pasa a Kronk? ¿Por qué no vino Kronk? Se quedó en casa porque tiene hipo. ¿Aún? Sin importar cuánto tiempo pasó, Kronk seguía con hipo. ¡Kronk! 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 ¿Lloró? Sí. ¿Hay alguna forma de detener el hipo, Eddy? Ah, tengo una gran idea. Mira, Kron, haz lo mismo que yo. ¿Qué está haciendo? Shh, aguanta la respiración. Sí, resiste un poco más. Sí, Kron, resiste un poco más. Oh, no funcionó. Tengo una idea. Esto es lo que haremos. Kron. 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 ¿Estás bien, Kron? Kron. 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 ¿Qué tal eso? El hipo se detuvo cuando te asustamos. Kron. Kron. Solo soy yo. ¿Te asusté? Estoy seguro que eso te quitó el hipo. ¡Nos asustaste, Eddy! Ahora Lupi tiene hipo. ¿Y eso? ¿Ahora Lupi tiene hipo? ¿Estás bien, Lupi? Hoy presentamos No Me Gustan Las Pesadillas. En un día soleado, Pororo y Kronk están de pesca. ¿Kronk? ¡Wow! He atrapado tantos peces que perdí la cuenta. ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Oh, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Kronk atrapó un gran tiburón! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Oh, solo era una pesadilla de Kronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Kronk! ¿Por qué luces tan cansado? Kronk, Kronk, Kronk... ¿Una pesadilla? Sí. Últimamente Kronk ha tenido muchas pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? ¡Cuéntanos, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Caías del cielo a la boca de un tiburón? Debiste despertar asustado, Kronk Kronk, cuéntales tu otra pesadilla Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, 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 Kronk ¿Qué? ¿Que el grifo no cierra? Kronk ¿Qué haremos? Kronk ¿Qué pesadillas tan tenebros? No me gustan nada las pesadillas Kronk, Kronk Chicos, apuesto a que Tom Tom sabe cómo detener las pesadillas Es cierto, Kronk, veamos si Tom Tom nos ayuda Kronk ¿Tienes pesadillas terribles? Kronk, Kronk ¿Hay alguna manera de detenerlas? Esperen un momento ¿Dónde lo habré puesto? Aquí está, es una poción Kronk Vívela antes de ir a dormir y tendrás dulces sueños Kronk, Kronk ¡Qué bien, Kronk! Hasta luego Gracias, hasta pronto Kronk Estoy seguro de que Kronk no tendrá pesadillas hoy ¿Eh? Oh no, le di la poción equivocada Cayó la noche Y Kronk se prepara para dormir Kronk 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 Kronk, que tengas dulces sueños Kronk, Kronk 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 Eres un dormilón Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk No crecimos, Kronk Tú te encogiste Kronk Kronk, vamos a jugar Kronk Sígueme Kronk ¡Qué divertido! Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk, Kronk 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 El pequeño Kronk y sus amigos de juguete se divirtieron muchísimo Kronk 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 Pollo yo Pollo yo Kronk Kronk ¿Dónde estará? Bueno, jugaré con mi pelota Kronk 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 ¿Qué pasa? Kronk, Kronk, Kronk 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 ¿Ya se durmió? Lo sé, mi invento te asombra Kronk Vámonos para que Kronk duerma Oh, lo siento Dulces sueños, Kronk 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 no podía dormir por el sonido del casco, así que se lo quitó Kronk ¡Qué hermoso día, ¿verdad? Sí, es muy soleado Tengo tanta hambre ¡También yo! Ojalá tuviéramos comida ¡Huelo algo delicioso! ¡Viene de por allá! ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Me sube deliciosa! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, prueba esto! ¡Está riquísimo! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se comió nuestro almuerzo sin permiso? ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Eh? ¿Entonces por qué tienes ese pan? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿Cómo se atreven? ¡Kronk! 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 ¡Hola! ¿Oh? ¿Dónde está Kronk? Gracias a mi invento, duerme como un bebé. ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Dices que estapamos y te dejamos atrás? ¡Nunca haríamos eso! ¡Seguro tuviste otra pesadilla! ¡Kronk! Oigan, chicos... ¿Tienes una idea, Bobby? ¿Qué les parece si hacemos una pijamada hoy? Si estamos todos juntos, quizá Kronk no tenga pesadillas. ¡Es una excelente idea! ¡Está bien! ¿Te parece bien, Kronk? ¿Kronk? Esa noche, todos los amigos vinieron a ayudar a Kronk a dormir. ¡Kronk! ¡Tomar leche caliente te ayudará a dormir! ¡Te prestaré mi osito esta noche! ¡Kronk! ¡Yo te cantaré una canción de cuna! ¡Hola, la, la! Oye, Harry... ¿No crees que un cuento sería lo mejor? ¡Ah! ¡Agua, fiestas! ¡Es cierto! ¡Un buen cuento de rata sería mejor! ¡Hace mucho tiempo, un príncipe vivía en una pequeña aldea! Y él era... ¿Podrá Kronk por fin librarse de las pesadillas? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Te quedarás ahí para siempre como castigo por comerte nuestra comida! ¡Oye tú! ¡Libera a Kronk! ¡Liberalo! ¿Qué pasa si no? Si no, entonces... ...pediremos disculpas. ¡Esperamos que te guste! ¿Es comida? ¿Qué pasa si no? ¿Veamos? ¡Ya eres libre, Kronk! ¡Salgamos de aquí! ¡La libre a fuerte, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¿Por qué estás despierto tan temprano? ¡Kronk! ¡Kronk! Gracias a sus amigos, Kronk finalmente tuvo un buen sueño.